Estamos en la segunda ronda Elites Séptima válida nacional de BMX aquí en Peñamonte Supercross José Luis Díaz, Warriors BMX Club Y viene... Elite viene, Elite viene, Elite viene, Elite viene, se viene Jamán Carver 26, a ver quién se viene para la punta Andrés Arena, David Restrepo, Miguel Calix, Luis Maigual Calix en la primera posición José Luis en la segunda Mueve la piloto A ver acá, José Luis detrás de... Al llegar, le va a llegar, le va a llegar a Calixto Va con toda, cada salto está avanzando mucho más Llegó José Luis, vamos, remate Oh no, aquí ya, este Calixto en la primera posición Excelente, excelente El piloto El piloto El piloto El piloto El piloto Gracias.